hola gentita como están soy bien hoy les traigo otro episodio de pokemon go y como ya saben no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que acepten sorteo de una cuenta que ya en unos minutos abajo del comentario del vídeo voy a dejar para que así ustedes pueden ver que han sido creador de esta hermosa cuenta y como ya saben hoy ni antiga da una noticia en la cual como les he mencionado en anterior vídeo ya va a aparecer en algunas horas acá lo que es en pokemon go y estará disponible hasta este 12 de diciembre en la cual ahorita como han podido ver en antes en vídeo yo me encuentro ahorita en tutorial en la cual abajo del vídeo voy a dejarlo con las zonas coordenadas para que así ustedes pueden venir pueden acá también atrapa lo que saca juego porque acá para aparecer un montón de acá de raíz de incursión de jojo y como acá pueden ver también yo me encuentro atrapando este mágica como esté mencionando al final del vídeo voy a decir lo que saca abajo de comentar el nombre del ganador para que así el nombre del ganador me escriba lo que es al correo o también lo que es el whatsapp en lo que es en inbox para que así les pase lo que la cuenta y disfrute de esta hermosa cuenta con un montón de polvos estelares y como pueden ver vamos a caminar lo que saca el juego y vas a entrar lo que es a la página web para que así nosotros leemos sobre la información sobre jojo que va a aparecer en pokemon go y como pueden ver acá nos encontramos en la página web en la cuales entrenadores felicitaciones lanzamos un desafío ustedes respondieron la llamada colectivamente atrapando a más de 3 mil millones de pokemon durante el desafío de captura global desbloqueando algunas recompensas increíbles en el camino pero eso no es todo jojo aparecerá en incursiones gimnasios en todo el mundo hasta este 12 de diciembre del 2017 reúna a tus amigos y encuentra una incursión legendaria cerca de ti buena suerte como pueden ver acá nos encontramos en la página web en la cual abajo del vídeo voy a dejarlo que es el enlace para que así ustedes pueden leer toda la información sobre jojo que aparecerá en pokemon go y ahorita nos encontramos acá en totori como pueden ver en la pantalla en la cual abajo del vídeo voy a dejar lo que son las coordenadas porque acá hay un huevo que va a reventar y aquí va a venir lo que es jojo y bueno así va a terminar el vídeo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse darle like compartir y comentar este vídeo para que se te sorteo de otra cuenta que ya en unos viejos comenzar a regalar y como acá también pueden ver esta cuenta que les mencionó en anterior vídeo en la cual abajo del vídeo en un comentario lo voy a dejar lo que es el nombre del ganador para que así el ganador me escribe lo que es el correo o lo que es el grupo de whatsapp para que así le esté brindando toda la información sobre esta cuenta y así voy despidiendo intentando capturar lo que saca este crabby como pueden ver acá vamos a intentar atraparte este crabby como ya saben también aún hay lo que es doble de experiencia doble de polos estelares y seis horas de módulos evo que duran es lo que son las pocas paradas y bien atrapé lo que es este crabby así me despido espero que os haya gustado el vídeo no se olviden darle like compartir este vídeo me dio 236 de pc nada mal y bueno abajo del vídeo voy a dejar lo que son las coordenadas y me despido espero que se cuiden un fuerte abrazo para todos pero un próximo vídeo chao